Música Mejora mi inteligencia, mejora la ansiedad, tengo menos depresión, puedo dormir mejor, incluso puedo ser hasta más proactivo en la mañana. Todo esto no es una pastillita, no es la vitamina, no, es una buena autochurrucuchuque. El ejercicio de la función sexual tiene beneficios y de eso quiero hablarte en Medicarte, el arte de ejercer la medicina. En este sentido quiero hablar de cuál es la mejor técnica del autochurrucuchuquis. El auto ejercicio de la función erótica, la función sexual, la masturbación. Un término que todavía en pleno siglo XXI causa controversia, causa miedo, mito, tabú, pero que es algo fisiológico y positivo para la salud. No solamente de hombres, y que es un mito que digan que esto no nada más es para los hombres, sino también para las mujeres, ya que nos ayuda desde el punto de vista terapéutico tratar algunas disfunciones sexuales y poder lograr mayor placer y disfrute tanto individual como en pareja. Así que hoy quiero, te lo voy a decir así, cuál es la mejor técnica para que te des un buen autochurrucuchuquis. Ahora yo te quisiera comentar acerca de los beneficios del autochurrucuchuquis. Esto te disminuye el estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Por disminución del cortisol, estás más tranquilo, estás más relajado, entonces estás más feliz. Además, aleja la depresión por aumento de serotonina, la hormona del placer. De igual manera, aumenta melatonina y en la noche te puede dar un mejor sueño, con más plenitud, sosegado, simplemente porque te deslechaste. Y en el caso particular de las mujeres, también me puede ayudar a tratar algunas disfunciones sexuales, como la anorgasmia, mujeres que no se conocen, con un espejisto, buscar esa zona, esos puntos gatillos, ayudan a pedirle también a su pareja, ven, tócame acá, pero a través de la masturbación guiada. La masturbación también renueva lo que es la carga espermática. A medida, si yo tengo, me estoy masturbando, yo estoy renovando esa carga de espermatozoides y me vuelvo más fértil. Y en el caso particular de los hombres, se ha demostrado que eyacular por lo menos tres veces a la semana separa la probabilidad de tener cáncer de próstata. La masturbación también te puede sosegar, tranquilizar, bajar los niveles de estrés, estar más conforme contigo mismo, ya que liberas dopamina, liberas oxitocina, liberas serotonina. Es como tener un sexo, pero contigo mismo. De igual manera, otro de los beneficios de la masturbación es que nos ayuda a estar más alerta, más vigil. No hay cosa mejor que ir a hacer un examen luego de una deslechada. Esto te va a hacer más ágil, simplemente porque el cerebro, la parte de la excitación, está aunada a la parte de la inteligencia. Así que, ¿quién te dijo que masturbarse no era bueno? Bueno, muchos son los mitos, también los tabúes, miedos, errores de concepto acerca de lo que es la masturbación. El auto ejercicio de la función sexual. Y esta no solamente es exclusividad de los hombres, sino también de las mujeres. Ahora bien, ¿cuál es la mejor técnica para masturbarse? ¿Cuál es la que me va a dar más placer? Yo te lo voy a decir brevemente. La que más te guste a ti. ¿Cómo, doctor? Sí, mis hijos. La mejor técnica es la que tú te sientas más acorde. Sin embargo, yo quiero darte aquí algunos truquitos para que sepas cuáles son las áreas de mayor placer. Porque mucha gente, en el caso particular de los hombres, me quedo chaca, 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 chaca. Pero no saben que hay otros puntos que tú puedes hacer para obtener mayor placer. En el caso de las mujeres, me doy, me doy, me doy. Yo, el marido, le voy a dar solamente al clítoris porque sabemos que el clítoris es el sol de ese sistema solar de lo que es la parte sexual femenina y cuya función exclusiva. Porque el clítoris no tiene ninguna otra función sino que darle placer a la mujer. Pero además del clítoris, tenemos también la parte de la uretra media. Si la estimulamos, entonces podemos tener más placer. Así que yo quiero hablarte de eso. Pero la mejor técnica es la que a ti más te guste. En el caso particular, las damas primero. Vamos a hablar de las damas primero. La mujer, ¿ok? Para que no me censuren, vamos a ver que esta es la manito, ¿ok? Esto es la abertura vaginal, el orificio de la vagina. Esta cosita que está acá, mi dedito, es el clítoris. Pero esto es la punta. Esta es la punta. Este solamente es el glande clitoridio. El clítoris también tiene glande. Pero si yo volteo esta parte que está acá, esto sería el cuerpo del clítoris. Tienes toda esta parte que aquí estaría la uretra, ¿ok? El huequito más pequeño. Hay hombres y parejas que no saben dónde está, confunden el huequito de la vagina con el huequito de la uretra. Mis hijos, eso pasa. Pero conozcan que por ahí sale la orina. Pero acá, ¿sí? Vicente se ríe. Se ríe, pero parece chiste, mis hijos. Hay que aprender a apuntar, amigo. Hay que aprender a apuntar. Pero para aprender a apuntar hay que ver, hay que conocer. Entonces, en esa uretra, ya que el incesantiguo, Dios mío, bendito Cristo, alabado sea el Señor. Bueno, este puntico que está acá, la uretra, que es más corta que en el hombre, tiene la particularidad de acompañarse de unas glándulas. Esas glándulas, anteriormente llamadas glándulas de skin, son la próstata femenina. Que en un 70% de las mujeres caminan a lo largo de la próstata, una al ladito del otro, o sea, el tubito de la próstata, pasan por aquí y pasan por acá. Pero otra variante, un 20% de las mujeres, desembocan dentro de la uretra, esa es la próstata femenina. Y un 10% no tienen uretra femenina. Es por eso que algunas mujeres eyaculan y otras que no, porque si me sigo, las mujeres eyaculan. Y pueden eyacular hasta 30 CC. Muchísimo más, o sea, 6 veces más que un hombre. Porque un hombre eyacula hasta 5. Entonces, ahí está. Eso hay que conocerlo para incluso masturbarte. Porque si yo sé que aquí está el hueco de la vagina y la uretra está acá arriba, está el clítoris. Si yo doy así, con la técnica del ven a mí, me estoy masturbando acá, me estoy inclinando, estoy acá, pucu, pucu, pucu. Yo estoy llegando, si fuese mujer, solita, ahí hasta arriba. Mujer o individuos, personas con vagina. Hay que ser inclusivo. Porque hay hombres que no tienen pene si no tienen vagina. La vagina de otro costal, pero los hombres trans existen. Ahora bien, para los amigos. Los amigos que tienen un amiguito, como ya sabemos, por ahí un dicho que dice, tranquilo, no te mortifiques, que se para solo. Es así, mis hijas. Se para camina. Y si se para camina, no, no, todo el tiempo que se para camina, eso también lo dice mi papá, que es muy búlgaro, ¿no? No que viene de Bulgaria, de lo vulgar que es, pero bueno, mi madre tan recatada, pacata y mi papá así, uno está intermedio. Pero al regreso de la pausa, hablamos de esta carta astral sexual de mi familia, mi árbol genealógico. El pene tiene otras circunstancias. El pene, como tal, nosotros venimos del mismo tubo, del mismo hueco urogenital. Todos, cuando el Y se une al X, esos óvulos y esos espermatozoides, esos ojos somos hembritas. Todos somos hembritas y después empieza por ese Y a aromatizar químicamente, a disparar lo que es testosterona, endoestrenediona y los caracteres secundarios del varón se lleva. Entonces, los genitales sexuales del varón están más expuestos, están afuera, testículos, escrotos, pene, glández, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces la gente me doy, chácata, 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 ¿cuál es la edad de empezar la masturbación? Eso es, varía, pero ya desde los 2, 3 años, cuando empieza la edad de la identificación sexual y también de la identidad sexual y de la exploración y la autoexploración, ahí es donde aumenta la posibilidad de que los niños se masturben. Por placer, sino porque sienten una cuestión placentera. El pene tiene muchas terminaciones nerviosas, la gran mayoría, la gran mayoría de las mismas está en el glande. Anteriormente se decía que el punto P, el punto G del hombre es la próstata y sigue siéndolo. Hay muchas terminaciones nerviosas, pero comparte esa explosión de placer con el frenillo. Si yo tengo, suponte que este es el amiguito, este es el pene, ok, esta sería la cabeza. Esto que está acá es mi glande, es mi glande, ahí hay 4.000 terminaciones nerviosas. En el clítoris, que es más chiquitico, hay 8.000, imagínense usted. Y supongan que sé que esto que está acá, el surcovalano propusial, que es esto aquí, la cabeza, aquí estaría el frenillo. Bueno, esta estructura que ustedes ven acá es tan o más sensible que la próstata. Aquí están unos orgasmos maravillosos, fantabulosos, de escuir masculino. Entonces las técnicas me dicen mis hijos, la lógica, aquí yo digo fricción, pu-pu-pu en el cuerpo. Pero ¿por qué no me concreto aquí? Ok, si yo doy aquí, aquí yo estoy estimulando. Y la mayoría de los hombres sabemos que si estamos acá muy tranquilitos de gozones, sentimos como un calambre en la pierna. ¿Por qué? Porque todo se va conectando, el niembro piudendo, el pélvico, llegan hasta allá las últimas terminaciones del clural y uno comienza con eso. Y uno sabe, ok, esta es una técnica. La otra técnica, yo puedo llegar invertida. Voy, estoy frotando frenillo y estoy llegando a la base y estoy, estoy, estoy. Otra técniquita que se le puede no olvidar lo que son los testículos y el periné. Este es el momento de no tener masculinidad frágil. Y es el momento también, como les dije a las mujeres que se conocieran, el hombre también tiene que conocer sus zonas gatillo. Porque entre lo que es el escroto, acá, las bolitas y el ano, está un área romboidal que es el periné, perineo, el nie, ahí hay muchas terminaciones. Y si tú estás dándote y estás tocando acá, como especie de bombeo, tú puedes estar por continuidad tocando la próstata. Entonces puedes aumentar la sensación placentera y el orgasmo y no estás metiéndote todavía con el ano. Ahora bien, el ano, que también es otro orificio sexual, no solamente sirve para defecar. Digan lo que digan, incluso proctólogos, que esto es controvertible. El ano es un orificio sexual por las terminaciones sensitivas. El ano tiene, si supongamos otra vez que este cosito es el ano, el esfínter externo, que son las estrías fenestradas, lo que uno ve, que siempre está así, bueno, dependiendo del paso que tenga el tráfico, el alto tráfico, puede ir aumentando. Esto está más estrechito. Lo ves por dentro, entonces tienes el esfínter interno, que es el que se conecta con el recto. Estas fibras musculares tienen la capacidad de dilatarse y poder lograr que se penetre. Penetre, ¿ok? Así como la salida puede estar la entrada. Pero si yo me dedico aquí con buena limpieza, con los deditos, yo estimulo mucho más. Y si me estoy dando arriba y me estoy metiendo ahí el dedito abajo, uff, al que le guste, ojo. Si yo voy, 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 en el caso particular del hombre, estoy metiendo acá y voy hacia arriba, como el Benamí, pero con un dedito, yo puedo llegar a tocar la próstata y hago un masaje prostático y libera. Y es una técnica de masturbación. Y como les dije en las mujeres, tienen que también sumarle a ese arsenal las tetillas, las axilas, el escroto, las bolitas. Y si estás con alguien, invítalo, ¿ok? Invítala para que te toque. Hay que entender que esto es parte también, que es un tema que también quisiera desarrollar, que también me lo preguntaron. Es parte de los juegos del rol neutro. El rol neutro es una práctica entre varones homosexuales que deciden no tener penetración, no le gusta la penetración. Pueden ser dos activos, dos pasivos, eso es otra cosa. Si no, son gente neutra. ¿Qué tienen? Sexo oral, tienen masturbación, tienen frotage, que es el froting. En la mujer se llama trivadismo, cuando las cucharitas chucuruchucu, aquí se llama frotage. Esto es parte del rol neutro. Simplemente la masturbación en sí o el felatio tiene la capacidad en sí misma de provocar un orgasmo. Eso hay que conocerlo para que el hombre se pueda autoconocer. Y otra de las cosas que es importante, no menos ni más, pero es que sí es muy relevante, el tiempo que tú le dedicas, hombre, a la masturbación. Sobre todo cuando los adolescentes. Y ahí vamos. Los papás, así como tienen que hablar con la niña, ok, y la niña dejarla también, hablarle con tranquilidad en la medida que la edad lo permita. Para que no tenga esa mujer esos conceptos tan estúpidos, rígidos sobre la masturbación que se impiden. Entonces son mujeres que son difuncionales desde el punto de vista sexual, simplemente porque no se masturbaron. En el hombre también puede pasar lo mismo. Ya la gente juega, ay no, que se metió al baño, tacataca, el muchacho, porque le da vergüenza. Rapidito. Se habitúa. Entonces eso se llama fijación de método. Se habitó a darse rápido y acaban un minuto, dos minutos simplemente, todo el placer y todo. Esto si se repite, crea un vicio de masturbación, que a la larga se traduce en eyaculación rápida, eyaculación precoz. Así que la manera preventiva de una eyaculación rápida es mejores hábitos masturbatorios. Bueno, ya me están diciendo, me están cortando la pauta, los patrocinantes no pagaron el refrigerio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Suscríbanse, denle like, no le pedí la paga. La paga es que se suscriban, que compartan esta información para que aumentemos el número de gente que está en esta comunidad. Estoy atento a tus preguntas, a tus comentarios y hablando en serio. Vamos a educarnos, vamos a aperturar nuestras ventas y a cuidarnos mucho. Que el virus continúa en la calle. Besos en Sprite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!